¡Buenos días! ¿Cómo están? Aquí yo amanecí ya limpiando el baño, como les decía en el blog pasado, que yo empecé a limpiar y no les grabé la limpiadera del baño. Yo creo que amanecí muy dormida, aún no sé. Ahorita voy a lo que me falta a grabarles un poco, no mucho. Tengo conferencias en la escuela y luego voy a ir y luego venir y luego ir por los niños y luego venir. Entonces voy a estarlos grabando así un poquito medio complicado, medio en pedazos, porque eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Limpieza de casa, mi rutina de limpieza. Ahora no es diaria, pero sí es limpieza. Entonces, pues por ahí les voy a grabar lo que me falta. Por aquí, pues ya saqué, ya lavé unas toallas. Voy a sacarlas y a ponerlas a secar. Y fíjense que todavía tengo la ropa blanca aquí. Y no la... De esta... Esta ropa es desde el otro día y no la había sabido sacarla. Ay no, pero todos los días tengo mucha ropa que lavar. Las cobijas voy a poner a lavar una poquita de ropa de color que está y seguir lavando las cobijas también porque me toca lavar lo de las camas de los niños. Ya las mías ya las lavé. Solamente la de los niños. Y pues vamos a seguir en la limpieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, el cuarto de los niños están. Patas para arriba, las camas descendidas y no las he tendido porque quiero lavar las camas. Ahorita ya las lavé, ya las tiendo. Por aquí tenemos este sillón porque Matthew se pone a jugar el juego allí. En esos días. El sillón ese yo lo iba a sacar para afuera ahora que... Ahora que traje la sala porque este es el que teníamos ahí donde se sentaban ellos. Este y el otro sí los saqué también. Pero no me dejó sacarlo este muchachón porque el canijo va a sentarse a ver juegos y pues ahí se lo tengo. No, no me estorba, ¿verdad? Pues es el cuarto de ellos. Así es que vamos a empezar a la limpiada. Bueno mis chicas, mis chicos. Por aquí ya tengo limpio la sala. Tengo limpio las recámaras, el baño y nada más me faltaba trapear el baño y la entrada. En el piso este de madera estoy usando un líquido. Así es que hoy no lo voy a trapear con agua. Hoy lo voy a echar un líquido para que a la misma vez lo limpie y le dé un brillo. Y este es el líquido que estoy usando para dar brillo al piso y limpia muy bien. Y con agua lo limpio una vez sí y una vez no. Y igual con eso. El día que no me toca limpiar los pisos con agua y clorales, le pongo ese líquido. Entonces hoy me toca limpiar con ese líquido porque ya ayer antier trapeé con agua y clorales. Y entonces ahora me toca con ese líquido. Más es lo que me falta en este lado. En este lado, miren, ya nomás lavé los trastes. Es lo único que he lavado. Por aquí estoy sacando la basura. Y por aquí no hay trastes. Entonces necesito recoger bien mi mesa. Voy a ver si alcanzo a ponerle... Bueno, de que alcanzo, alcanzo. Yo creo ya en la noche voy a limpiarle muy bien ahí. Y voy a ponerle un mantel y un hule que me regaló mi hija. El mantel. Y yo compré el hule. Entonces como ya se me está maltratando, hago la mesa. Miren, ya por aquí se me está maltratando un poco. Voy a ponerle el mantelito. Lo que me urgía era limpiar allá. Porque ahorita que llegan los niños, ya no los mueve uno. Entonces por allá ya está limpio. Solamente me falta el piso. Y de este lado pues me falta todo. Pero como ya mero voy por ellos a la escuela. Este lado pues ya lo ocupo para yo hacer lo que tengo que hacer. Lo que me importaba era de este lado. Miren, el baño está limpio. Este no lo grabé, les dije. Por aquí ya las agarrillaron las sábanas de lavarse. Ya se lavaron, ya recogí, ya limpié. Este es mi cuarto igual. Así. Hasta limpio, sacudido y todo. Y de este lado la sala también. Así es como ha quedado. Así es que ahorita ya nomás trapeo ahí ese cuadrito para ponerle el tapete y listo. Y ya leí casi listo de aquel lado. Solamente voy a ponerle en el piso lo que les digo. El baño, necesito trapear el baño. Y pues vamos a hacer eso. El baño, necesito trapear el tapete y listo de tapete y listo de tapete. El baño, necesito trapear el tapete y listo de tapete. Ahora sí, ya terminé, miren, con los pisos de madera, las cuartos, la sala. Ya, ya todo eso ya está. Ya solamente la cocina me falta. El comedor y la cocina. Así es que la cocina ustedes saben que no es mucho. Pero en el comedor les digo que voy a ver si puedo. Yo creo ya más tarde, que ahorita ya me voy a ir por los niños a la escuela. Y ya más tarde pongo a hacer eso porque tengo junta en la escuela. Tengo junta y luego tengo que ir a la escuela. Y luego venir, ya casi termino. Esto pues ya, ya no es casi nada. Miren, les voy a mostrar cómo quedan los pisos. Así quedan muy, muy, muy brillosos. Muy bonito con ese líquido. Miren. Así es como quedan. No está mojado, quedan brillosos. Así es que ese líquido está muy bueno. Se los recomiendo. Ay, ando bien cansada. No cansada, sino encalorada. Y bueno, pues voy a seguir. Solamente les digo que ya no más de falta el comedor. La cocina no es mucho porque no tengo trastes ni nada. Simplemente limpiar bien a todo ahí encima donde está el micro y todo. Y pues ya ven que el otro día apenas limpié el micro por dentro. Pues ya está igual otra vez. Voy a limpiar eso. No es mucho. Les digo que quiero recoger la mesa. Para ponerle su mantel. Y pues yo creo que ya. Pero eso ya va a ser después de que llegue con los niños. Porque ya me voy a ir por los niños a la escuela. Así es como andamos el día de hoy. Muy activas. Y bueno chicas. Voy a sacar. Voy a enseñarles lo que es. El mantel que me compró mi hija y mi hija y mi hija es este gris con blanco. Porque las combinaciones las tengo café negro, gris y blanco. En casi todo. Voy a poner este. También me había comprado este para lavar el baño cuando me iba a mover al apartamento. No sé si se acuerdan que me iba a mover al otro apartamento. Y pues yo había comprado cosas para cuando me fuera para allá. Pero no se hizo y no me fui. Los voy a sacar para usarlos. También. Con bien comprado estas cortinas. Son cristalinas. Para la ventana esa donde está el refrigerador. Porque tiene persianas. Pero también necesito una cortina para ir para la puerta. Porque ya se están quebrando las persianas. Y pues después se va a ver para adentro. Entonces estas. No sé. Las voy a poner allá en la. Donde está el refrigerador. Ya ve que está una ventana. Esas las voy a poner ahí. Aunque pues no me van a aducir por el refrigerador. Pero ahí las voy a poner. Bueno. Esas también me había comprado. Las voy a guardar porque esas no las voy a poner ahorita. También me había comprado ule. Para la cortina del baño. Y no he comprado cortina del baño todavía. Porque la quiero gris, negro. A la combinación que tengo. Me había comprado también los ganchos. Para la cortina del baño. Entonces como todavía no. Todavía no consigo el. ¿Y cómo se llama? La cortina para el baño que quiero. Y estos también para las mesas. También me los compré. Y miren. Así es que para aquí. Para ponerlos las cuatro a la mesa. Así es que vamos a ver cómo queda este asunto. Pero primero pues voy a tener que. Limpiar toda la mesa. Porque ya no limpio la mesa. Esta no limpio aquí ni recojo la mesa. Nada más que me quise seguir a sacar esto. Y déjenme aguardo esto para limpiar. La limpieza. La limpieza. La limpieza. La limpieza. La limpieza. La limpieza. Y, sin embargo. Y, sin embargo. Juan. La limpieza. Me expande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con brillo, no sé si se alcanza a apreciar. Son cuatro. Porque así se ensucian y los lao. Me encanta. Así es. Aquí está el medio. Miren, así es como quedó. Les digo que quedó un poco largo. Lo voy a cortar. Pero sí me gustó. Miren, así es como ya está mi mesa. Por aquí. La computadora todavía la voy a poner ahí. Todavía no compro el mueble que les dije que voy a comprar. Voy a ver si el próximo descanso. No hoy, porque hoy tengo cosas que hacer. Tengo juntas en la escuela. Pero próximo descanso voy a ir a comprarme el mueble para la computadora. Para ya quitarla de ahí. Y que mi mesa quede así de limpia. Así es que, next time. Miren, si se ve bonita mi mesa. Si se ve bien bonita mi mesa. Así recogidita, miren. Ya nomás cuando quite la computadora. Pues ya, ya va a quedar más bonita. Ay. Ay, sí. Pues ya va a quedar más bonita ya cuando quite la computadora de allí. Porque miren. Aquí en este lado me queda un espacio aquí. Y aquí es donde pienso poner la computadora. Voy a poner las fotos que tengo. No todas. Pero sí unas. Por ahí tengo mi hijo. Por ahí tengo a mi family. Y por aquí tengo a mi mamá. A mi papá, perdón. A mi abuelita y a mi mamá. Y así voy a ir arreglando poco a poco. Para que vaya luciendo como casa. Por aquí. Aquí es donde tengo el andador. Voy a poner el mueble en la computadora. Para yo ponerme a trabajar ya ahí. Y pues nada, mi gente. Ay, yo dije. Que pensé que había dejado la luz prendida. Bien muy alustrado. Y nada, que es el sol. Ya casi, casi termino. Pero ya. Fíjese que hice esto de la mesa antes de que vinieran los niños. Que pensé que ya era hora. Y no era hora. Pues alcancé a hacer esto. Ya me falta muy poquito aquí en la cocina para terminar. Pues ahora sí ya es hora de irme por los niños. Ya me voy por los niños. Y luego ya me regreso. A terminar el quehacer de aquí. Ya es todo lo que me falta. Que viene siendo sacar la basura. Trapear. Dar otra barridita. Y limpiar allá. Todo. Todo allá. Y ya. Ya no es mucho lo que me falta. Ya lo que me apuraba era barrer y trapear. Y limpiar los cuartos. Porque estos llegan y ya no me dejan hacer nada. O les molesta que uno los mueva. Y pues ya mi gente. Miren ya acabé de barrer. De trapear. De acomodar. Ya es bien tarde. Ya acabé de hacer todo lo que tenía que hacer. Y ahora me voy a ver si me pinto el pelo. Para bañarme. Y estar lista para la junta de la escuela de Brian. Es ahorita a las 6. Yo pienso que hasta aquí vamos a dejar este video. Gracias por vernos. Gracias por darme este like. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos hasta el próximo video. Se me cuidan. Bye.